La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música. Un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia y los domingos a las 9.30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos, estamos en Voces de Color y Música. Nos acompaña Ocaris Patiño en la grabación, Carlos Vélez en la realización. Les recuerdo que Voces de Color y Música es un programa radial realizado por la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Hemos invitado hoy a Álvaro Acosta, Álvaro Germán Acosta Hidalgo para que le demos el nombre completo. Álvaro Germán Acosta es un músico nacido en Nariño y actualmente vive en Medellín, trabaja en Medellín, hace parte de la Escuela de Cuerdas de Villatina, trabajando con la Red de Escuelas de Música, estudiante en Bellas Artes y director de la Orquesta de Cámara Resonance, orquesta de cámara que tendrá en los próximos días un concierto en la Sala Betón del Palacio de Bellas Artes y vamos a hablar entonces de esta propuesta de la Orquesta de Cámara Resonance, una orquesta que surgió por allá en el año 2014 y que viene realizando sus conciertos en Medellín y en otros municipios de Antioquia. Mientras conversamos con Álvaro Acosta vamos a estar escuchando a partes del concierto para violínio boendo menor de Joan Sebastián Bach que hace parte del programa que interpretará la Orquesta de Cámara Resonance en su concierto de este martes 4 de abril en la Sala Betón del Palacio de Bellas Artes a partir de las 7 de la noche. La interpretación que vamos a estar escuchando de este concierto para violínio boendo menor de Juan Sebastián Bach y está a cargo, los solistas son en el OE Daniel Krepp y en el violín Judith Everly. Bienvenido Álvaro Acosta al programa radial Voces de Color y Música. Muchas gracias por este espacio querido Carlos y muy contento de estar aquí haciendo parte de tu programa. Les decía a los oyentes del programa radial que usted pues es de Nariño, Anculla es el municipio donde nace Álvaro Germán Acosta Hidalgo y allí empieza su carrera musical desde muy pequeño. Sí, muy temprana edad. A muy temprana edad arranqué mi carrera artística con el maestro Jesús Ebelio Arazo. ¿Y por qué empieza la música? Bueno, vengo de familia de músico, mi abuelo era músico de la banda, era baritonista y él me andaba a cargar para todo lado, entonces yo era, o un equipaje más de él, además del eufonio de él, yo era un equipaje más para él, entonces siempre me andaba a cargar. Pero era de la banda de... De la banda del municipio. De ese municipio. De ese municipio, sí. De Anculla. Ajá. Es muy común en el Nariño que sus municipios tengan bandas musicales. Sí, sí, todos los municipios tienen bandas musicales, todos, no falta uno. Siempre hemos hablado del Tolima, de Ibagué como la ciudad musical, pero encuentra uno mucha gente de Nariño dedicada a la música también. Sí, somos una región que exploramos mucho las artes y sobre todo la música colombiana. Tenemos la música andina, allá de nuestra región siempre hay grupos de música andina tradicionales y entre esas también están las bandas, las bandas que fueron inculcadas porque Nariño fue un departamento que permitió la entrada de los españoles tranquilamente, entonces los españoles empezaron a formar chirimías desde mucho tiempo atrás, entonces, por ejemplo, la banda de Nariño es una de las bandas más antiguas de la nación que todavía se conserva, la banda departamental. Mira, bien interesante esa historia porque si nos fuéramos muy atrás precisamente en la historia habría que recordar el papel que jugó Nariño precisamente en la independencia y en los primeros años de Simón Bolívar como presidente de la República. Y usted entonces, además de sus estudios que realiza en flauta, también se ha dedicado mucho a la composición y a los arreglos. A la composición, arreglos, porque desde muy pequeño también el maestro Jesús Seville de Lloraso me enseñó a componer y me enseñó a hacer arreglos para ayudarle a él con la banda, entonces entre los dos nos turnábamos para hacer arreglos y porque es muy difícil, en esa época es muy difícil conseguir partituras, entonces tocaba sacarlas de oído de los discos o de los cassettes que se podían escuchar, entonces eso es lo que hacíamos. ¿Y la decisión por interpretar la flauta, por qué ese instrumento? Bueno, en Nariño no es común la flauta en esa época, te estoy hablando del 90-91, cuando yo tenía casi 10-11 años que conocí la flauta y empecé de manera empírica a practicarla. Tuve la posibilidad de, cuando ya tenía 14 años, ya tocaba muy bien flauta, ir a la Universidad de Nariño a ver cómo funcionaba en realidad el aparato y me enamoró aún más, entonces desde ahí decidí seguir como flautista. ¿Realiza estudios allí en la Universidad de Nariño y también en la Universidad del Cauca? Sí. ¿Y con el mismo instrumento? No, en la Universidad de Nariño con la guitarra. Ah, ya. Ajá, sí. Ajá, una tecnología. Sí, y en la del Cauca entonces. En la del Cauca ya flauta. Flauta. Flauta atravesa. Y hoy es intérprete del instrumento. Sí, claro. Interpreto el instrumento. Activo. Activo porque estoy pues terminando el pregrado en la Universidad de Bellas Artes, en la fundación y en esas estoy tocando flauta, mucha flauta, pasando rico con ella y dirigiendo y componiendo todavía. Y, pero además está su cargo administrativo en la red de escuelas de música. Sí, soy director de la Escuela de Música de Bellatina, llevo con ellos ya, voy a cumplir dos años de trabajar en la red de escuelas de música de Medellín. Sí, muy bien. ¿Y cómo surge entonces la propuesta de crear una orquesta, la orquesta de Cámara Resonancia? Bueno, la orquesta en un principio, en el 2014, se funda gracias al profe Edgar Chamorro, al maestro Edgar Chamorro, violinista en este momento concertino de la orquesta. Se funda porque él quiere darle la posibilidad a los profesores de la red de escuelas de música de Medellín que tengan su práctica profesional. Entonces la orquesta en primera instancia se llamaba Orquesta de los Formadores de la red de escuelas de música de Medellín. Y solamente era de cámara y algunos vientos, ¿cierto? De cuerda y algunos vientos. Por eso siempre ha sido pequeña, de cámara. Y al transcurso del tiempo vino tomando fuerza hasta que la inclusión de nueva gente, de nuevas generaciones en la orquesta hizo que la orquesta se separara de la red y cogiera su propio rumbo. Entonces ensayábamos en un lado, en otro lado, tocábamos aquí, tocábamos allá. Las reuniones eran muy difíciles, pero la red nos seguía apoyando con el espacio hasta que en un momento se toma la decisión de salir de la red en su totalidad, de despegarnos de la red. Y buscamos la ayuda en la Fundación Universidad de Bellas Artes, quien nos abre las puertas muy amablemente y se firma un convenio con ellos de préstamo de espacios. Y ahí vamos en el trabajo con la Orquesta de Cámara Resonance y con la Fundación. Siempre, bueno, algunos de los invitados que hemos tenido en el programa Radial Voces de Color y Música se han quejado de lo difícil que es precisamente tener una agrupación de estas en Colombia. Podría decir uno, aunque específicamente diríamos en Medellín, en Medellín pues estaba la Orquesta Sinfónica de Antioquia y desapareció en un momento dado. Está la Orquesta Filarmónica de Medellín, pero no deja de tener dificultades para subsistir. La Orquesta de la Universidad de Afid, el maestro Carlos Heraso, a quien hemos tenido como invitado en el programa Radial, pues tiene la Joven Sinfónica de Colombia. No es fácil, no solo conformar, sino sostener una orquesta de estas. ¿Cómo hacen ustedes para que pueda seguir existiendo la Orquesta de Cámara Resonance? Bueno, yo te soy sincero. Esto es trabajo de amor. Creo yo que esta orquesta está compuesta de gente que ha decidido apoyar al maestro Chamorro en su visión y en su proyección de tener una orquesta donde podamos disfrutar de la música más que ser un trabajo para nosotros. Eso es un desahogo. Entonces es por ese lado que la orquesta se sostiene, porque no tenemos un lucro, no tenemos un lucro. Ninguno de los integrantes tiene un lucro. Todos vamos es porque nos nace ir, porque queremos estar ahí. Entonces es desde ahí que nace la orquesta, o sea, más por el compañerismo y por el amor al trabajo de esta orquesta. Porque en realidad no es que sea difícil. La dificultad radica en los recursos económicos. Entonces, vuelvo y te repito, no es que sea difícil crearla, lo difícil es sostenerla. Entonces la sostenibilidad de una orquesta es muy complicado. Entonces, en vista de que la orquesta no tiene lucro, los intérpretes cambian constantemente porque se comprometieron en otro lado donde sí tenían su remuneración. Entonces sueltan la orquesta resonancia y queda ese cupo vacante. Entonces a la semana siguiente llega otro chico a tocar, otra chica. Entonces estamos en constante renovación. Pero sí tenemos unos artistas fijos que son de planta, que sabemos que no han dado el brazo a torcer junto con el profe Chamorro, junto que conmigo. Y mucha gente más que ha decidido hacer parte de este proyecto. Y ahora que estamos con la fundación, la fundación ha sido un padrino, digámoslo así, muy importante para nosotros. Porque no se ha abierto el espacio, tenemos un espacio fijo, no tenemos de qué preocuparnos, porque nunca nos van a sacar, porque van a utilizar esto, entonces quedamos sin espacio, no. Ellos siempre han tenido como la mira puesta en esta orquesta y nos han apoyado incondicionalmente, sobre todo. Y esto es de agradecer y dar gracias infinitas a la fundación. Gracias infinitas al maestro Harry, el decano de la Facultad de Artes de Música. Quien ha visto en nosotros un elemento importante para crear música en Bellas Artes. Bueno, y la intención de la orquesta como tal a la hora de conformar un programa, de organizar un programa y decidir, bueno, nosotros vamos a interpretar música de Vivaldi, de Bach, de compositores contemporáneos. ¿Cómo se piensan ustedes a la hora de organizar un programa? Bueno, la labor de la organización de un programa es un poco compleja en vista de que somos dos las cabezas que escogemos el repertorio y ahora se aumenta una más, que es el maestro José Mario Córdoba. Entonces, con el maestro Edgar Chamorro, el maestro José Mario Córdoba y mi persona, hemos tratado como de rescatar la música para cuerdas, que ha sido escrita para cuerdas. Entonces, estamos buscando repertorio que tenga cuerdas, que sea exclusivo para ese formato. Entonces, el año pasado hicimos cuatro serenatas y queremos seguir haciendo como las diferentes serenatas para cuerdas que cada compositor ha hecho. Estamos en la mira de tocar un concierto barroco, un concierto donde sea variada la música, un concierto un poco más contemporáneo, de compositores nuevos, de compositores antiguos, de compositores de mediados de siglo. Bueno, entonces, nosotros, en realidad, nuestro programa tratamos de que sea muy variado, que haya música para todos los gustos y pensando en que no hay que casarse con un solo periodo, que no hay que casarse con un solo intérprete, con un solo músico, que no hay que casarse con un solo compositor. Tratamos de hacer diferentes esquemas. El repertorio que vamos a interpretar, por ejemplo, ahora en Bellas Artes, es un repertorio que va dado a la ocasión. Se nos acerca Semana Santa y estamos invitados a dos festivales, más el festival que abrimos en Bellas Artes. Son tres festivales de música religiosa. Dice música clásica y religiosa. Nosotros hemos tratado de conservar como la pincelada de la música religiosa con los intérpretes que vamos a tener ahí. Es música muy sacra, muy espiritual, muy de compositores de la época donde la música sacra hacía parte fundamental. Por ejemplo, estamos cogiendo música de Bach, estamos cogiendo música de Vivaldi, vamos a interpretar Händel y nos vamos a salir un poquito del esquema con Respighi y nos vamos a salir también un poquito del esquema con Samuel Barber. Veo que en el programa incluyen, por ejemplo, la interpretación de un área del Oratorio del Mesías y de Händel. Ajá. Ese también se sale un poco de la línea. ¿O ya habían tenido cantante antes? No, no, no. Nosotros siempre tocamos con un solo, con un solista, ¿cierto? Exacto. Esta es primera vez que incursiona la voz a la orquesta. O sea, es primera vez y creo que nos ha ido muy bien en los ensayos con la cantante y va a estar muy, 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 muy atractivo ese concierto, muy atractivo. ¿A qué festivales están invitados ahora en Semana Santa? Vamos a, pues, incluyendo el de la Fundación Bellas Artes, que es el que abrimos nosotros el martes, vamos a ese, estaremos en Santa Fe de Antioquia el 8, sábado, conciertos a las 5 en la catedral. Después estamos en Marinilla el día 9 a las 7 de la noche en la capilla de Jesús Sacramentado. Que es el Festival de Música Religiosa de Marinilla, que es tan famoso, sí. De los participantes hoy de la orquesta de Cámara Resonance, nos contaba usted al comienzo, pues, que eran, al comienzo, pues, de la orquesta, pues, sobre todo, integrantes de la red de escuelas de música. Hoy, ¿cómo está conformada la orquesta? Hay muchos jóvenes también estudiantes de otros lugares. Sí, nosotros, desde que firmamos el convenio con Bellas Artes, tenemos chicos de Bellas Artes ahí, que tienen un gran nivel instrumental, haciendo parte de este proyecto. También tenemos chicos de la Universidad de Antioquia, que pertenecieron a la red, y que ahora siguen conectados como con ese proceso de la red, pero ya en esta orquesta, porque ellos no han soltado todavía este proceso. Y tenemos algunos músicos que ya estuvieron como formadores en la red y que ya no están, pero que siguen ahí vigentes en la orquesta Resonance. Precisamente, la red de escuelas de música es uno de los programas más importantes que tiene la alcaldía de Medellín para llegarle a los jóvenes, para lograr que muchos jóvenes de la ciudad, pues, estamos hablando de más de 4.000 personas que están en la red, logren tener alternativas de vida a través del arte. ¿Cuál es la visión que tiene Álvaro Acosta de ese trabajo de la red y especialmente de la escuela en la que usted está en Villatina? Bueno, mira, nosotros allá en Villatina les damos la posibilidad a los chicos de que conozcan nuevas fronteras, digámoslo así, porque muchos chicos no tienen que hacer y pierden su tiempo haciendo otras cosas. Cuando un chico incursiona a la escuela de música, lo que ellos hacen es empezar a pensar de otra forma, empezando porque los formadores que tenemos en la red son formadores supremamente íntegros, son personas totalmente capaces de hacer su trabajo y son un ejemplo para que estos chicos, para estos chicos, digamos así, son un ejemplo para que los chicos miren que la música también es un proyecto de vida y es alcanzable. Además de que nosotros dentro del ámbito social contamos con personas especializadas que nos ayudan en ese campo y también damos la inclusión a gente que de una u otra manera ha sido excluida de de varias partes. Entonces es un programa más familiar que un siempre programa, digámoslo así, no es un programa donde tú llevas tu hijo y va a clase y sale de clase y listo, ya estuvo, sino es un programa donde los chicos se conocen, se ayudan, se colaboran, se unen para causas, se mueven por las causas, cuidan a sus profesores, porque esos barrios son complicados, cuidan a sus maestros, se cuidan entre ellos, se valoran, valoran el trabajo, valoran lo que se hace, lo poco que se puede hacer por ellos. Entonces es un programa gigante que abre la cabeza más que hacer los músicos, los abre a ellos hacia un universo nuevo y de cambio. ¿Cuántos jóvenes están allí en Villatina? En el momento tengo 133. 133 jóvenes. Y le apuntan a la enseñanza de géneros musicales de lo que conocemos como música clásica, se incluye música colombiana. Sí, nosotros incluimos todos esos roles de la música, inclusive las orquestas de cuerdas, que es como la escuela que estoy yo, porque somos 27 escuelas en total, son 13 de viento, 13 de cuerdas y una de músicas populares que es cuerdas, bandola, tiple, gaita, músicas del pacífico y todo eso. Entonces es una nueva escuela, es una nueva posibilidad que tienen los chicos. Entonces nosotros, como te digo, las cuerdas, desde las cuerdas lo que intentamos con el repertorio es incluirles música diferente que ellos nunca han escuchado y entre esas también está la música colombiana. Entonces mira que andamos en muchas partes de la música, no solamente en un solo género, inclusive hasta salsa se toca con ellos, arreglos. ¿Cómo lograr que estos jóvenes que en su cotidianidad están escuchando reggaetón casi todo el tiempo cambien esa forma de pensar y que aprendan a valorar otras músicas? Bueno, ellos pasan por un proceso largo, entonces ellos están desde los 7 años, los que comenzaron a los 7 años y están hasta los 24, 25, 26 años ahí en las escuelas. Pero en realidad el proceso más duro es cuando ellos apenas comienzan, que son los primeros 3 años, que es de iniciación musical, iniciación instrumental y semillero. Ahí es donde más duro es para los chicos, el comienzo. Porque vienen con un tipo de música y un género de música, entonces a la profesora de iniciación musical o al profesor de iniciación musical es al que le toca irle cambiando el chip al chico y decirles, no, mira, es que si no haces esto no podemos tocar esto que quieres, entonces hay que ir a paso a paso, todo es un proceso, míralo de esta manera. Entonces uno va conversando con ellos y llegando a ciertos acuerdos, es que tú no le cortas nada al chico, entonces tienes que llegar a acuerdos con él y eso es lo que se mueve en la red, los acuerdos. Los acuerdos con amor pues llegamos a un acuerdo de que vamos a tocar tal salsa, pero también en el mismo concierto tenemos que tocar Bach o Mozart. Sí, entonces hay una diferencia entre eso y el otro. Continuamos en el programa Radial Voces de Color y Música con nuestro invitado Álvaro Germán Acosta quien es director de la orquesta de cámara Resonance. Antes de que termine el programa Álvaro quiero invitarlo para que también a su vez usted invite a los oyentes a este concierto que les hemos mencionado el próximo martes 4 de abril a las 7 de la noche en la sala Beethoven del Palacio de Bellas Artes que tendrá entrada libre para las personas que asistan al concierto. ¿Cuál es el programa entonces que se va a interpretar y los solistas que van a estar en el concierto? Claro, claro que sí. Bueno, mira, nosotros quisimos hacer un programa muy exquisito esta vez y en esta vez también va a haber dos directores, el director que es el director artístico, el maestro José Mario Córdoba y voy a estar yo también dirigiendo. Entonces vamos a tener un programa muy chévere, muy ameno donde la orquesta va a cambiar de color cuando cada director se suba. Entonces como primera obra y abriendo el programa tenemos el concierto para cuatro violines de Antonio Vivaldi donde hay cuatro solistas los cuales son pertenecientes a la orquesta son la profesora, la maestra Liliana, Liliana Daniels, un estudiante que se llama Juan Pablo Duque está otra estudiante que se llama Hadid, también está la profe Ana y hay otro chico que va a estar acompañándonos que se cambian, se cambian por otro profesor pero eso es en otro programa. Nosotros en esta vez vamos a tener estos solistas. Luego de este concierto tenemos el concierto para Violín Yo Voy de Juan Sebastián Bach en donde nos va a acompañar nuestro solista que es el solista de la orquesta que es Miguel Ángel Chamorro. Que es hijo del maestro Chamorro. Es hijo del concertino y es el solista de la orquesta. Él es el que toca los solos siempre cuando hay conciertos. Miguel Ángel es el solista de la orquesta. Y Doris Zapata que es una oboísta de la Universidad de Antioquia. También vamos a estar tocando un área del oratorio del Mesías de Händel con la profesora Adriana Orozco quien estudió aquí en la Universidad de Antioquia. Se graduó, ella es del Cauca y nos está acompañando por acá haciendo música. Y por último, perdón, no, por último no. Después sigue el adallo para cuerdas de Samuel Barber. Se me había olvidado, sí. El adallo para cuerdas de Samuel Barber que es bellísimo. Y por último, sí, ya las danzas antiguas de la suite número 3 de Otorrino Respi. Este concierto es un poco diferente a los conciertos que hemos hecho anteriormente porque este está cargado de solistas y es así como quisimos hacerlo y también queremos mostrar la orquesta en diferentes facetas. Entonces espero que les guste. Los esperamos allá en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Beethoven, a las 7 de la noche para que disfruten de este concierto. Muchas gracias, Álvaro Germán Acosta Hidalgo, director de la Orquesta de Cámara Resonance, por esta invitación que nos hace para este concierto el martes 4 de abril a las 7 de la noche. Agradecemos también a Ocaris Patiño, nos acompaña en la grabación del programa radial Voces de Color y Música. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia y los domingos a las 9.30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. ¡Gracias!